Hola que tal mi nombre es Víctor Cardona y esto es curiosidades y tentaciones hoy en nuestro video les tenemos una sorpresa bueno pues como va a ser el día del amor bueno este mes es el día del amor y la amistad tenemos algo preparado y son estas cajitas de corazón bueno se puede ver en una cajita normal pero es una caja un poco novedosa tiene un doble corazón abajo y hoy les vamos a enseñar como hacer la caja de corazones para el día del amor y la amistad para darle a tu amigo, a tu novio, a tu marido bueno los materiales que vamos a necesitar para nuestra caja de corazones son cartón corrugado vamos a necesitar una regla una lámina de acetato también se puede utilizar los forros de cuaderno vamos a necesitar un corazón un lápiz y otro corazón chiquito bueno lo que vamos a hacer para para los corazones necesitamos dos en este caso pero como en este caso ya tengo marcado ya tengo avanzado unos cuantos y para las líneas de la caja o sea para borde de filo bueno para el borde de la tapa o de los corazones yo en este caso lo voy a hacer de 2 centímetros lo bueno de estas cajas son súper fáciles de hacer y salen muy económicas para darlas de obsequio para cualquier ocasión en este caso marqué 2 centímetros y le voy a necesitar dos dos tiras de esto y lo que hacemos es bueno después de haber recortado los dos corazones nos va a quedar algo así tenemos las dos tiras de 2 centímetros cada una de 2 centímetros cada una y tenemos una tira de 5 que va a ser la que va a tapar la sala que le va a dar el prácticamente como el contorno a las a las dos cajitas de corazones bueno para pegar las cajas pueden utilizar silicona en barra yo en este caso voy a utilizar silicona líquida se me hace se me hace un poco más fácil por lo que la silicona en barra o sea me parece que ensucia demasiado y lo que voy a hacer por esa parte la podemos dejar así y le vamos pegando poco a poco poco a poco bueno después de haber pegado los bordes de los corazones ya tenemos nuestras dos tapas lo que vamos a hacer con la tira de 5 centímetros que habíamos cortado le vamos a echar pegamento a una de nuestras tapas bueno igual ustedes pueden utilizar la silicona la silicona que deseen sea en barra o la liquida que yo estoy utilizando como se les haga más fácil lo que hacemos es le pegamos la tira pero solo una tapa del corazón tenemos que hacer un poquito de presión hasta que se vaya secando bueno lo que hacemos con la otra tapa de encima en vez de echarle la silicona a este lado se la echamos a este al otro extremo bueno lo que hacemos con la tapa de arriba en vez de echarle la silicona a este lado se la echamos a este para poder que el corazón se nos pueda abrir lo que hacemos es esto bueno bueno y nos va a quedar algo así después de que tengamos nuestras dos tapas que las hayamos pegado bueno para la tapa de la parte de arriba lo que vamos a hacer es poner el corazón así y lo que vamos a hacer es marcar la parte de abajo porque le digo que marcamos la parte de abajo porque si sacamos de la misma medida que sacamos los corazones los otros corazones nos va a quedar nos va a quedar muy pequeños y no nos va a dar para que la tapa le ajuste bueno ya o sea este fue el resultado de nuestro corazón y esta es la tapa prácticamente es un regalo super fácil super económico en el cual van a poder sorprender a su pareja o a su amigo bueno y pues en este caso hicimos 6 corazones y este es el resultado bueno pues este es el resultado de nuestras cajas de corazones con prácticamente doble fondo y bueno espero que les haya gustado el tutorial si quieres sorprender a tu pareja la mía me sorprendió hace hace creo que como 6 años que me me osequearon una de estas y la verdad no sabía que tenía un doble fondo hasta que solo moví y yo se siente algo raro abajo pero igual es una osequea super bonito y espero que les haya gustado el tutorial si les gustó suscribasen a mi canal y denle like y denle like